Hola amigasos, bueno, ya va miren, ya por ahí puse unas plantitas, ya las planté, miren, como pueden ver, ahora si ya están plantaditas bien perronas el agua turbia por lo mismo, pues el agua se está moviendo, estoy echando la misma agua que les quite, es la que le estoy poniendo para que no pierdan el ciclado, chéquense como le hago, estos son consejos, no son consejos de doctor porque hay muchos acualistas que le dan consejos, pero me cae de madre que hasta pase que uno va con el doctor y le espantan y la chingada, ahí te toqué el otro, no, 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 mira, bien fácil, hasta me dicen, como le haces cabrón pero ahí está bien, está bien fácil, mira, chéquenle, no se levanta el sustrato, no se levantó, ahí va, ahorita voy a prender este voy a prender los dos, el canister y este de acá de la mochila señores, ahí les va el truco, yo más tarde ya tengo el agua cristalina otra vez ¿cómo? con esta esponja, señores, son las que ocupan los albañiles pongan esta pinche esponja y se los aseguro que en dos, tres horas va a estar esta agua cristalina y les voy a subir un video, comprobándoselos a lo mejor pues van a decir, no creo que lo hagas hecho el mismo día, ¿verdad? pero aquí tengo todo mi esmadre, chéquenle entonces ahí está, ¿sale? sin tanto pinche rollo de que esto, que aquello, que consejo del doctor, no, no, nada de eso ahí está, está la planta, ya está ahí, ¿verdad? ahí está la bolsa, la que le pongo para que no caiga directamente a la arena y al sustrato, para que no lo revuelva chéquenle, tengo todo apagado, y los peces los tengo allá miren, que es cuento, que es un chiste, ahí están, ¿sale? nomás les puse su, su, este, su, pinche de esta, la, el calentador y su, le puse un filtrito ahí nada más para que les aviente poquito un filtrito, ya está mi agua, se la estoy echando de aquel lado, ¿sale? pero ahorita no, obviamente no voy a dejar los peces sin agua le voy a echar, le voy a rellenar con un poquito más de agua, para que alcance a chupar esa chingadera de aquí, lo que es la cascada, la cascada mochila y el canister, ¿sale? sin tanto rollo señores, sin tanto pinche rollo, ahí estamos y ven, ¿eh? me quedo bien perrón ahí está la arenita allá, no se ve el sustrato de este, de este lado se los dejé un poquito así descubierto para que vean más o menos qué onda ¿sale? ahí está la plantilla enterrada, chéquenla, sin tanto rollo, ni siquiera saqué la arena, ¿eh? ahí me las ingenié para echársela, para no estar haciendo tanto desmadre bueno, aquí les comparto este video a Megazos, ahí les vamos a ir a acabarnos los videos, ahorita se va a hacer larguito, pero para que chequen que no les den consejo del doctor, ¿sale? de los que espantan, que nomás vas al doctor y te dicen que estás a morir y duras como 50 años más, ¿verdad? ahora le pasa a Megazos, tratamos acuarios sí, sí, sí